Empleados de las rutas orientales pararon labores este viernes en protesta por varios abusos que según dicen están cometiendo los empresarios. Advierten que se viene un despido considerable de cobradores. Guadalupe Bonilla conversó con los inconformes y ahora nos presenta el detalle. Guadalupe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son un buen grupo de empleados de estas rutas orientales que se quejan de el no pago de beneficios de ley, no pago de otras prestaciones y ahora también podrían enfrentar una ola de despidos. Vea de lo que le hablo en el siguiente reporte. Decidieron no trabajar para denunciar a los empresarios. Hay nuevas disposiciones en la ruta que viajan hacia oriente, pero los empleados temen que se esté disfrazando un despido masivo de cobradores. Ellos ya no quieren que ellos hagan lo de costumbre, de cobrarle a los pasajeros. Sino que quieren que el motorista cobre y ellos como un ayudante. Que este es un ensayo para los motoristas porque cuando ellos vengan y se vayan a las nuevas instalaciones, a la nueva terminal, el motorista vaya adiestrado. ¿Qué significa esto? Que entre uno o dos meses estos muchachos van a quedar sin trabajo. Son las rutas 301, 3, 4 y 305 que hacen su recorrido de San Salvador al oriente. Los trabajadores además se quejan de violaciones a sus derechos. Y estamos aquí también por estos castigos que ellos ponen de 15 días, donde el patrón dice en el código de trabajo de que el patrón no más que puede castigar un trabajador son tres días, porque más del cuarto día es un despido injustificado. ¿Cómo esta gente va a estar castigando 15 días? Sumado a esto, no hay pago de ninguna prestación. Aquí no es por lástima, sino que es por humanidad. Ellos se levantan a las 2 de la mañana a sacar las unidades cuando el patrón amanece dormidito, acostado. Porque aquí ellos no tienen prestaciones de ley, no tienen un aguinaldo seguro, no tienen seguro. O sea, están iguales como el sector informal. Dicen que la suspensión de los recorridos continuará hasta que los empresarios acepten sentarse a revisar estas condiciones. Y los empleados dicen, esperan que el Ministerio de Trabajo ponga atención a las denuncias que están realizando. Dijeron que continuarán con el paro si los empresarios no atienden sus peticiones y que lamentan estar afectando a la población, pero que también ellos tienen derecho de estar exigiendo mejores condiciones para trabajar. Así que un caso puntual para el Ministerio de Trabajo. Ahí está puesta la denuncia. Este es el informe. Ustedes disfruten de lo que resta del viernes. Muchísimas gracias, Guadalupe. Buenas tardes. Buenas tardes.